¡Hola amigos míos! ¿Cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que muy, pero muy, muy bien. Sí, como leyeron en el título, el día de hoy vamos a nada más y nada menos que Tepito, barrio caliente. Tepito, el barrio temido. Tepito, un barrio que supuestamente es muy peligroso, donde hay comercio, donde hay mercadillos, tianguis, todo este tipo de cosas. Y bueno, me voy a dar la tarea de ir. Tengo un poco de miedo. No, mentira, no tengo tanto miedo. Normal. Lo que pasa es que muchas personas siempre que les manifiesto que quiero ir a Tepito, me dicen, ten mucho cuidado, guárdate el dinero en un bolsillo, otro poquito en una media, quítate tu cadenita. Entonces me hice una clinejita para irme. Es la primera clinejita que me hago en mi vida, aunque ustedes no lo crean. Soy malísima haciéndome clinejita. O sea, trenzas. Entonces para ir más cómoda, en caso de que tenga que correr, corro sin mirar atrás. Entonces nada, espero que sea una experiencia divertida. Ya yo he ido a lugares en Venezuela, a mercados donde me tengo que esconder el dinero acá, una parte, créanme que esa parte de la vida estoy acostumbrada, ya lo he hecho antes. Así que digamos que esa adrenalina ya la he vivido. Así que bueno, vamos a ver qué onda, vamos a ver qué tal el mercado, qué tal Tepito, qué tal el barrio temido. Así que comencemos. Entonces, regla número uno. Haces uno de 100, otro de 100. Realmente se pueden ir juntos. Y este, le haces otro bollito. Otro rollito, y qué bollito. Otro rollito. Y otro. Yo la verdad no voy a llevar tanto dinero. Solo llevaré 400, 400, 600 pesos. 600 pesos por si veo algo especial. Así que, vamos a separarlos así. Y ustedes se quedan en casa para otra cosa. Entonces, 100 para acá. 200 para acá. 200 para acá. Y 100. Bueno, amigos, ya estamos en la línea Guerrero. Y voy caminando hacia la línea B para llegar al metro Lagunilla. Y se supone que ahí solo caminé unos metros y llego. Bueno, amigos, es la primera vez que literalmente estoy en esta línea o en esta parte de la línea del metro. Está bastante interesante. Y me bajé en Lagunilla, no en Tepito, porque según lo que vi en el mapa, es mejor bajarse en Lagunilla. Porque está mucho más cerca de Tepito como tal, que la estación Tepito, irónicamente. Vamos a ver si es cierto. Bueno, aquí vamos a salir del metro, así que... Bueno, sigo en Lagunilla. Para llegar a Tepito tengo que caminar una cuadra más y luego cruzar a la izquierda. Pero por ahora me está gustando. Ya había estado acá en Lagunilla antes. Y bueno, siempre es una impresión ver demasiadas cosas y de todo, hasta chelas venden acá. Así que vamos a ver qué nos podemos encontrar en Tepito. Si es diferente o les encuentro una similitud. Ahora sí, amigos, ya estamos acá en Tepito, así que a comenzar a ver qué encontramos. Bueno, al que no haya venido antes les puedo decir que simplemente lo que van a encontrar son puros túneles con diferentes tipos de puestos, desde CDs hasta celulares, hasta bares. Eso ha sido una de las cosas que más me ha impresionado. Y entonces van caminando así y esto es lo que se van a ir encontrando. Amigos, hice mi primera compra, que fue este reloj. Porque bueno, tengo que cambiar un poco este. Ya lo uso demasiado. O bueno, intercambiarlos. Y me costó 200 pesos y se me hace que está bien lindo Casio. Bueno, vamos a ver si es original. No lo creo, pero me gustó. Bueno, amigos, ¿qué les puedo decir? Literalmente estoy perdida, es oficial. No tengo idea de dónde estoy. Yo voy a seguir caminando hasta preguntarle a alguien porque esto es realmente gigante. Es muy grande y es como muchos laberintos y todo es muy parecido. Evidentemente lo único que ves es toldos, personas, calcetines a morir, correas, cinturones, todo este tipo de cosas, chelas. Pero bueno, está siendo algo divertido. Estoy súper embelezada viendo precios y viendo cosas. Por lo menos les puedo decir que los calcetines acá son muchísimo más baratos a que comprarlos en cualquier parte de la ciudad. O por lo menos yo lo he visto así. He visto calcetines hasta en 5 pesos y yo compré hace poco 2 por 50 pesos. Así que está súper bien. Una de las cosas que se me ha hecho más divertido es esto. Que literalmente puedes estar como en un bar dentro del mercado. Eso se me hace como bastante atípico. Y me ha llamado muchísimo la atención. Tipo como que voy a comprar ropa y después por qué no me siento en un lugar a tomarme unas chelas, a tomarme una cerveza. Eso se me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención. Así que está cool. Eso quiere decir, eso nada más me hace pensar que al mexicano le gusta mucho la chela. Le gusta mucho chelear. Así que porque que lo encuentres hasta en un supermercado, no, en un mercado así como este. Se me hace algo bastante interesante. Y bueno amigos, ya logré salir del laberinto como tal. Ya estoy como a orilla de calle. Y wow, estoy impresionada. Venden hasta televisores, celulares, laptops, todo tipo de electrodomésticos. O sea, es una cosa realmente impresionante. Tengo que decir que tienen que venir si no han venido antes. O bueno, si hay cosas que necesitan, creo que este es el lugar perfecto para encontrar algo a muy buen precio. No deja de impresionarme. Y evidentemente vas caminando y vas viendo todo y vas como wow, como embelezado. Como sorprendido. Por lo menos a mí es así. Bueno, si te gusta también curviosear y ver cosas, creo que es el lugar indicado. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, una experiencia totalmente diferente, totalmente nueva. La primera incógnita que quiero que me dejen en los comentarios es, en esta zona de la ciudad está permitido tomar en la calle. Ya a los policías no les importa. Es normal, está permitido. ¿Cómo es la cosa? Y bueno, una de las palabras que más escuché el día de hoy fue, pásele, pásele, pásele güera. Le damos precio güera. Lo que le guste también es una de las palabras más dichas. Y bueno, fue todo definitivamente algo interesante de hacer, de ver. Si me preguntan a mí en cuanto al nivel de inseguridad que puedo sentir o que puedo sentir en estos momentos, pues evidentemente en lugares tan concurridos es muy fácil que haya raterillos que, no sé, que te quiten cosas o te arrebaten las cosas de las manos. Como se los he dicho antes, siempre lo importante es andar muy, muy pila, caminar pendiente de todo. Yo ando grabando, pero ando mirando. Así que, normal. Yo lo pondría en una escala normal, pero igual andar pendiente. Amigos, quiero decirles que nunca había estado en esta. Ya se los dije cuando llegué, cuando venía, pero me gusta mucho. Es diferente, es extraña a las demás. Y eso me parece que la hace única y me gusta, me gusta. No sé. Es totalmente diferente. Quiero que me escriban ustedes si han venido acá a Lagunilla, a Tepito. ¿Qué les parece a ustedes el lugar? ¿Qué me pueden contar acerca de Tepito? ¿Por qué tiene tan mala fama? ¿Por qué se dice que es un barrio caliente? Bueno, escríbanle, los voy a estar leyendo. Esto fue todo. Como siempre, les voy a recordar darle like, compartir, suscribirse. Vayan a mis redes sociales, arroba, en Matolosa, Twitter, Facebook e Instagram. Denle la campanita para que les recuerde cada vez que suba un video nuevo. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Si me preguntan a mí si volvería a Tepito, si volvería a la Lagunilla, lo haría fácilmente otra vez. No tengo ningún tipo de problema, me parece un lugar especial. Bueno, si no te gusta lo conglomerado, no te gusta la gente y no te gusta el barrio, entonces no vengas, evidentemente. Pero es un buen lugar, es un buen lugar para encontrar cosas más económicas y pues ver cosas muy diferentes. Definitivamente por eso volveríamos.